equipo nuevo vídeo youtube hoy tenemos un nuevo vídeo de rocket league y os vamos a explicar cómo conseguir el nuevo coche que ha salido en colaboración con el fortnite se llama wishplash es un coche que tiene hitbox breakout si no me equivoco y que se consigue mediante los desafíos que se tienen que hacer en el fortnite no se tiene que conseguir en el rocket hay mucha gente que lo está mirando por ahí pero no se tiene ese coche se consigue haciendo desafíos dentro del fortnite vamos a explicar más o menos cómo se consigue y vamos a después hacer un gameplay en el top 100 de rocket league 2 contra 2 a explicar pues básicamente mis sensaciones con ese con ese pues ya estamos dentro del fortnite básicamente para conseguir el nuevo coche de este no hay nuevas misiones y aquí os saldrán y hay que hacer ocho de diez misiones de las que te aparecen aquí y ahora las voy a hacer vais a ver alguna de fondo hay como completar la vuelta de encargado tane creo que hay una que es como francotirador de francotirador de usas el octane o tienes hay una plataforma donde hay jugadores y tienes como atropellaros por así decirlo que eso es como 5 así que se tiene pinta de estar guay ahí va tienes que completar ocho de diez y entonces cuando te metas en el rocked league tanto en el juego de tanto en el juego de móvil también te lo dan también te dan objetos aquí en el fortnite aquí cuando te metas en el rocked league pues te va a aparecer así que voy a conseguir estos desafíos vais a ver alguno de fondo y luego vamos al rocked league y Pues ya finalizados los desafíos, por fin tengo el whiplash, aparte el whiplash pues también te dan un banner, bueno detallito pequeñito ahí, bastante bien, agradecido y vamos a probar básicamente pues el nuevo coche, es hitbox breakup, no sé si se lo he dicho en algún momento y lo bueno de este coche es que se puede personalizar totalmente, no es como otros que tienes que jugar solo con ese coche y no se lo puede personalizar, puedes poner todo lo que tú quieras, en este caso pues voy a poner, mira las 10 negras y un mainframe blanco y vamos a jugar una o dos partiditas en el verán que el top 100 de 2 contra 2, que estoy ahora mismo en 57, pues con este coche, a ver como sale pues ya estamos con la partidita y bueno, el destino ha querido que me toque con Monkey Moon mientras pruebo este coche, interesante bueno pues empezamos bien que super puta madre al coche la verdad la sensación que me da es que es un putísimo tanque, las cosas como son y se ve, o sea, el coche es feo en sí, las cosas como son para echarte unas risas pues no está del todo mal pero lo veo duro, este coche la parte de abajo está guay, las cosas como son, pero la parte de arriba Dios, lo se ha tirado a ver, vamos a driblear la verdad es que es muy difícil jugar con este coche vamos a intentar lo mejor posible entre eso y que estoy frío no, no va muy bien voy a dejar jugar a este hombre pongo a la izquierda también te digo, voy a primera partida del día que toca con Monkey Moon mientras pruebo un nuevo coche, el de Fornite contra dos jugadores de Genesis que son buenos, o sea, Ivan y Toks de ahí no puedo llegar vamos a ir por el medio el poder es súper fino la Gearbox Breakout, de verdad es muy muy finita y eso a mí no me convence lo mío es como que tiene un poquito más pero la Breakout es todo fino a ver, a ver, él tiene boost le dribleamos tiempo tiempo mato no puedo matar, eso voy a pared, amigo o quizá lo podría haber intentado, en verdad a ver si lo ganamos no hace fake no hago yo fake de que voy para que se tire si Monkey Moon puede aprovecharlo hace un buen 50 creo que se la gano no va a gol, dime que llega Monkey Moon ay, era algo de ahí, eh me iba a apuntar bien a ver, lo bloqueo creo que caigo se debe haber dejado, creo se ha tirado se ha tirado menos se ha tirado menos matan bien bien voy a haber cogido, pues, el amigo Monkey Moon pero bueno voy a ir a matarle, la verdad voy a ir a matarle nada a ver, me voy a esperar ahí llegó él a ver si puedo coger el Nitro se haría de locos creo que lo ha cogido el Monkey ah, me han empujado ha hecho el fake paramos al menos cojo el Nitro esa es me llevo para arriba y bloqueamos ay, ya sabe, muy fuerte pero me ha hecho el toque me ha hecho el toque me ha hecho muy bien el toque la verdad hasta que hiciera un toque me llevo dos pads en caso de que no llegue Monkey Moon pues voy a llegar yo en principio cojo el boost deberíamos estar bien no tenía boost si no me hubiera seguido eso está claro hay Monkey hostia, diablo le ha empujado un poquito debería ganarla ah bueno menos mal va a llegar él no puedo girarme le ha empujado otra vez, que buena muy buenos empujones le ha matado dos veces la verdad la primera no me lo ha esperado y la segunda ha confiado la verdad es que la ha caído encima como para esperarme yo eso vaya suerte hemos tenido vale, un saque decente hace pinch no, ve para adentro por favor a ver mis al boost yo se lo dejo mmmmm corran me llevo menos mal la sigue? la sigue sigue pero creo que no me ha aparecido un nitro a ver si puedo coger ese tío lo cabrón esto lo voy a dar eh? me sirve? si me grabó a ver oye pero este hombre se me gira se ha tirado no tengo nitro 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 nitro esa debería ser mía no se me ha tirado me ha hecho muy bien el tox me ha hecho flex challenge y me he cagado un poco encima este no este no lo cojo el de medio si no voy a llegar que pena venga porra que vuelva a matar rápido por favor vale vale nice ahora estoy con poco nitro ese problema no tengo nada no tengo nada de óxido nitroso monkey moon no lo veo él tiene algo él tiene algo creo no llego pero llega él creo no pago uno en verdad creo que que divas no llega esa es y ganamos vamos monkey moon que bueno pues ganamos con con el top 1 del mundo bueno ahora lo voy a chequear oscuraría que es el top 1 del mundo o al menos ha sido hasta hace nada contra tox y iban que son muy buenos jugadores a ver vamos a ver si es top 1 del mundo ha bajado el top 5 tú sí que ha bajado bueno top 5 del mundo yo he subido un poquillo algo es algo pero bueno yo creo que ha quedado un vídeo muy entretenido por cierto me ha costado un cojón a mí el fornite conseguir los putos desafíos porque no sé si es que no puedo con teclado o con mando tampoco se puede pero no me deja gozar el i-roll la verdad una putísima mierda yo no tenía i-roll cuando jugaba cuando estaba en el fornite pero bueno al coche yo creo que le doy una nota un 3 de 10 la verdad es feo visualmente para mí es feo la parte de abajo está bien eso sí y jugabilidad un 5 4 4 y medio la verdad bastante tosco y además es un hitbox que no es común en el competitivo quizá un poco más en el freestyle eso creo que sí pero no es hitbox dominus ni hitbox octane que son las más famosas y las más usadas así que bueno un coche que va a tener en la colección un coche divertido con el barcelon fornite pero le falta yo creo que era mejor el battle bus la verdad battle bus que yo lo tengo es mucho mejor en mi opinión así que bueno espero que os haya gustado el vídeo creo que ha dado bastante entretenido dadle like y suscribiros que ahora viene más contenido que nunca y nos vemos a la próxima la próxima